Carlos, saca a esta mujer de aquí o me veré obligado a llamar a seguridad. Ramiro, por favor, cálmate. No, no, me calmo. No puedo creer que seas tan imbécil de haber vuelto con ella. Esta mujer nos grabó igual que Eusebio, que no garantiza que no nos esté grabando ahora. Muéstrame tu celular. Ramiro. Tu celular, he dicho. Muéstrame el celular, mi amor. De nada. ¿Contento? No puedo creer cómo has perdido la cabeza. Tu obsesión por esta mujer ha tocado fondo. No pretendo que me entiendas, pero sí que respetes mis decisiones. ¿No es todo? Pues entonces pueden retirarse. Ramiro, por favor. Queríamos decirte que nuestro hijo está desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Lo has secuestrado. Tenemos a toda la policía buscándolo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no pensé que te iba a importar. Mira cómo ha reaccionado. Pero bueno, sí, está desaparecido. Y además, Mabel, tiene algo que yo sé que a ti te conviene. ¿De qué hablas? De los audios, mi amor. Tú tienes unos audios en los cuales los dos estamos incriminados. Tienes que borrarlos, ¿no? Y yo quiero ver que lo haga. Yo no tengo esos audios conmigo. Claro. Qué conveniente. A ver, mi vida. Tú y yo sabemos que toda relación se basa en la confianza. Y si tú y yo queremos seguir creciendo como pareja, tenemos que confiar. Si tú quieres que yo siga confiando en ti, tienes que borrar esos audios que nos involucran a Ramiro y a mí. Sí. Precioso. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué me dijiste que íbamos a ver a Salvador? Mi vida, yo te expliqué. Yo creo que tú has entendido mal. Yo lo que te dije es que estábamos muy cerca de encontrar a Salvador. Pero vas a ver que muy pronto vamos a estar con él. Más bien, explícame, ¿por qué te sigo trayendo a esta casa? ¿Por qué sigues viviendo acá? Tú y yo podríamos estar juntos. Tranquilos, viviendo en nuestro departamento. Es más, yo podría comprar un departamento hoy mismo. Carlos. Amor, tú sabes que eso todavía no es posible, ¿no? Yo tengo que seguir firmando mi libro de libertad. Y esta figura como mi dirección. Los policías vienen siempre a constatar que yo estoy aquí. Y si ellos ven algo raro, yo me podría meter en problemas. Yo no quiero regresar a la cárcel. ¿Quién va a cuidar de mi hijo? De nuestro hijo, cuando lo rescatemos. Pero mi vida, ¿te olvidas que estás hablando con el primer ministro? Yo hago un par de llamadas y en un segundo se levantan todas las restricciones que tienes. Bueno, tal vez cuando te encuentres a Salvador pueda optar por ese camino. Mientras tanto, yo no quiero correr ningún riesgo. ¿Está bien? Lo que yo te voy a pedir es que, por favor, no dejen de buscarlo. Claro que sí, mi amor. Muy pronto Salvador va a estar en nuestros brazos, Rosalía. Es lo que más deseo en este momento. ¿Eh? Creo que te olvidas de algo, ¿no? ¿De qué? De despedirte de mí. Bueno, ese va a ser tu castigo por haberme llevado con engaños donde tu jefe. Ay, preciosa, preciosa. Y enerva cuando te haces la dura conmigo. Pero al mismo tiempo me fascina. Lo mejor es que tú crees que yo no sé nada de tus planes. Pero al mismo tiempo me decepciona que me subestimes de esa manera. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta de nada de lo que tú estás tramando? Aunque de repente eso es lo mejor para mí. Y así todo juega a mi favor. ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, la periodista ya tiene los documentos que me indicaste que le entregue. Pero solo las copias. Porque los originales están en nuestro poder ante cualquier eventualidad. Me alegra oír que te estás comportando a la altura de las circunstancias, Tomás. Créeme que cuando todo vuelva a la normalidad te compensaré como lo mereces. No lo dudo, Eusebio. Pero lo más importante ahora es que se haga justicia. Tu vida y tus intereses tienen que estar protegidos. Más bien esa periodista es de fiar porque cuando hablé con ella tenía ciertos reparos. Por supuesto que no. Diana es un arma de doble filo. Yo nunca más volveré a confiar en ella. Pero tenemos que equiparar la balanza, Tomás. Y si yo estoy aquí encerrado, el otro miserable debe caer también. Diana es experta en eso. Así que no te preocupes por ella. Es justo lo que necesitamos por ahora. Entiendo. Más bien cambiando de tema ¿en qué quedó la denuncia por el maltrato que sufrí a manos de Manrique? Ya la interpuse y también se la entregó a la periodista como parte de las evidencias en contra de este actual gobierno. Perfecto, Tomás. Yo no voy a descansar. Hasta que el miserable de Manrique pague por cada golpe que me propinó. No puedo creerlo. Eso es indignante. Realmente Ramiro Ceballos es de la misma calaña que Eusebio de Sousa. Por eso es imprescindible que este gobierno también sea sacado del poder. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana. Pero creo que esta vez no deberías involucrarte. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso no lo ves? Esto podría perjudicarte. Ramiro Ceballos te tiene en la mira y sabemos todo lo que ese tipo es capaz de hacer con tal de salirse con la suya. Me da miedo que te pase algo, Diana. Piénsalo, por favor. Puede que tengas razón, Alma. Pero quedarme callada nunca ha sido una opción. Yo soy periodista y no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y si no me aminaría ante Eusebio de Sousa y su red de corrupción, ¿por qué tendría que hacerlo ahora? Además, las pruebas evidencian la manipulación de Ceballos en las altas esferas del poder. No puedo permitir que alguien así nos gobierne. Lo sé, lo sé, Diana. Pero también tienes que pensar en ti. Sé que quieres lo mejor para el país y que esto no lo haces por ayudar a Eusebio. Pero es mi deber como profesional. Sobre todo como amiga, velar por ti. Quizás sea mejor que regreses a París y trates este tema desde allá. Así estarías protegida de cualquier atentado contra ti. Diana, yo no pretendo interferir en tus decisiones. Pero sí quiero que te quede clara una cosa. Si tomas este camino, no hay vuelta atrás. Y sabes todo lo que eso implica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!